Bueno, vamos a ver. Enrique Cerezo. Buenos días. Siempre que está en su casa, Enrique, además es verdad, luego se me quejan los de Madrid, ¿quieres más a Cerezo que a Florentino? ¿Qué le hace querer más? Vamos a ver. Es que Cerezo es más simpático en las cosas como son. Y siempre que le hemos llamado a venido, ¿eh? Y luego además, porque la creación de Flixoré, acabamos de ver, acaba de ver a una extra de Los Vingueros, que es una de las películas más taquilleras de la historia del cine español. Bueno, le estaba comentando que afortunadamente o desgraciadamente hay un director de cine que se llama Mariano Zores, que es el peor director tratado de toda la historia del cine español. Mariano Aparte, que es una magnífica persona, tiene en su haber, pues si ha hecho 100 películas, 80 han sido de los mayores éxitos que ha dado este país. Y esa es una. Esa es una. Y ahí está Beatriz Cortázar de niña, que ¿cómo sería de niña? De pinturera, ya. Pues está de extra en Los Vingueros. En Los Vingueros, sí, sí. Que debe ser de lo más visto. Bueno, que es una de las películas más divertidas que se hicieron en aquella época y que todavía la gente se sigue riendo y pasándolo un buen rato con ellas. Bueno, y yo estaba contando antes que en Flixoré, que veo, ahora están metiendo muchas de terror. Claro, el terror de los 70, 80, está volviendo, ahora le llaman de culto a cualquier cosa antigua y la gente la ve, todo es de culto. Menos la iglesia, a la que ya nadie va, claro. Yo, bueno, efectivamente, yo te voy a decir una cosa. Había un personaje que era un tío fantástico y maravilloso que se llamaba Jacinto Molina y el pseudonyme era Paul Nachi. Paul Nachi era un erudito del cine de terror. Yo me acuerdo que hace muchísimos años cuando yo era ayudante de cámara, me llamaron un día para que fuera con una cámara a hacer un trabajo. Entonces aparezco en un garaje donde yo llego allí con la cámara, llegamos allí con la cámara y había como una camilla, una cama de estas antiguas y aquí va a venir, aquí está tumbado un señor y aquí hay que estar esperando hasta que él venga. Y apareció Paul Nachi. Y Paul Nachi estuvo pues desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche tumbado en esa cama antigua haciendo la transformación del hombre normal a hombre lobo. Entonces, como no había estos adelantos técnicos ni tanto digital ni tanta cosa, había que hacerlo plano por plano. O sea, se hacía un plano, se le ponían una barbita, se hacía otro plano, se le ponían otra barbita, así hasta que al final la barba era ya de hombre lobo y así estuvimos. Y Paul Nachi, que nadie, vamos, lo sabe mucha gente y aquí también era uno de estas personas que estaban un poco menospreciadas dentro de lo que es el ambiente cinematográfico, tiene los mejores premios del cine de terror del mundo. El otro día me envió su hijo un libro así de gordo, alemán, donde están todas las películas, fotos familiares de Paul Nachi porque en cualquier parte del mundo y sobre todo en Estados Unidos por esta cosa de cine de culto y esta Alemania, es un personaje, pero vamos, personaje estrella. La serie B, que se llamaba y que sin embargo tiene... Yo hice muchas películas con él, era una persona, muy buena persona. Bueno, hay dos malditos, que es, uno es este y otro es el hombre del cine erótico X, el marido de Lina Ramay. Ah, bueno, Jesús Franco. Jesús Franco. Jess Frank. Jess Frank. Bueno, tenía muchos seudónimos. Muchos, muchos seudónimos. Y era también un erudito en ese género que era, digamos, el porno minus. Era divertidísimo a rodar con él porque empezabas una película y de repente rodabas un plano y le decías a los actores, bueno, vamos por acá, y lo ponía en otro lado y estaba haciendo dos películas a la vez. O sea, los mismos actores, los mismos personajes, la misma vestimenta, hacía dos películas a la vez con diferentes escenarios, pero un escenario que uno era viendo el mar y otro era viendo las montañas. O sea, que hacía dos películas a la vez, pero con grandes actores, porque Jess Frank... Y luego versiones, y luego versiones para el extranjero con desnudos, con menos desnudos, con semidesnudos. Lina Ramay, la última vez que la vi yo a Lina Ramay con él, él ya iba en silla de ruedas y los vi porque José Luis García Sánchez hizo como una especie de un documental de él y se rodaron miles y miles de metros de gente que había trabajado con él y tal y cual y la verdad que era un tío que era un cerebro. Sí, sí, sí. Era un cerebro. Muy enfermo, pero un cerebro. Sí, sí, sí. Bueno, le hemos traído para hablar de cine, ¿verdad? Para hablar sobre todo de Flixolet. Va aumentando... Su franco es cine. Bueno, quiero decir, pero va aumentando el catálogo, va aumentando poco a poco, ya casi más de 4.000 títulos y a la espera de llegar a los 7.000 va a ser posible. Bueno, tenemos 8.000 títulos en este momento y realmente todavía nos falta mucho, porque montar una plataforma es muy complicado porque te exiges una serie de calidades que hoy día prácticamente si no tienes ya una alta definición o un 2K o un 4K, ya prácticamente la gente ya pasa de ver una película con rayas, con muchos puntos y con todo esto, ¿no? Entonces es un trabajo muy importante porque reparar o restaurar una película de estas suponen meses y muchos meses para poder hacerlo, ¿eh? Pero yo el otro día vi, fíjate, Carmen Sevilla, que es una de las mujeres más guapas de la historia de España, de joven y de madura, de flaca y de gordita, está imponente, pero claro, verla ahora en alta definición, o sea, Carmen Sevilla, como no se ha visto en el cine, que eso alguna vez me lo dijiste tú, yo no pensé que íbamos a verlo, dice, se va a ver lo que no se ha visto en el cine y es verdad, se iba a Carmen Sevilla. Y el sonido, en el sonido es esencial, porque es verdad que está ese típico carraspeo, ese sonido que se oye de fondo. Es extraordinario ver el cine español y las series, porque una tejacinta, los gozos y las sombras, todas las... Las sombras, yo sé verlo ahora. Eso es extraordinario, porque tiene una calidad de imagen que la televisión antes no te daba. Y además, ¿y cómo son ahora las teles? y ahora te dan el formato ya de 19 y todo esto, no, ahora el tema ha cambiado, ya más la película que es en cuatro tercios, ya la ves, aunque veas con negro los dos laterales, ya lo ves con una, sobre todo si es en blanco y negro, porque el cine en blanco y negro es que hay que verlo y hay que estudiarlo, porque es una cosa espectacular. Pero les cuesta mucho a los chavales, es una pena, ¿eh? Porque hay mucha gente que está reencontrando el cine en blanco y negro porque, primero, los directores de fotografía de aquella época eran fantásticos, porque eran fotógrafos, o sea, eran fotógrafos. Con Inflix, Solesta, RKO, que es la margen del cordero de cine negro mundial, de las grandes superproducciones. El otro día veía yo la película esta de Keith Douglas y Robert Mitchell, ¿cómo se llamaba? La de... Sí, es la Jacques Tourner. Jacques Tourner, exactamente. es, bueno. Pero ver ese desierto, esa gasolinera en un desierto americano, en blanco y negro, es que te la imaginas cómo realmente es, en blanco y negro. Sí. Te la imaginas cómo realmente es. Y tiene también Flick Soler últimamente que va incorporando clásicos del cine italiano en blanco y negro maravillosos, o sea, las primeras películas de Fellini. Tú mirar Milagro en Milán, para que veas lo que es una fotografía. Bueno, y Marcelino Panivino. Marcelino Panivino. Es que claro, el cine en blanco y negro en España que se ha hecho es tan bueno, pequeñeces. Pequeñeces. Bueno, nosotros tenemos de eso, tenemos todo. Tenemos todo y además, con una calidad, lo que pasa es que ¿sabes cuál es el problema? Que en aquella época y hasta hace muy pocos años, los productores hacían las películas, se hacían las copias para los cines y se olvidaban porque no existía ninguna cosa que pudiera generar más dinero. Entonces, esas copias se perdían en los laboratorios, se perdían en muchísimos sitios. Por ejemplo, os voy a contar una cosa que te puede concernir a ti. A ver. Estaba yo en Argentina un día buscando una película que yo había comprado que se llamaba La Seta Rubia. Sí. La Seta Rubia. Y aquí, esa película que la hizo un productor llamado Eduardo Manzanos, pues se conoce que mandaron el negativo a cualquier sitio o algo y nunca apareció ese negativo. Y de repente, pues apareció una copia en 16 milímetros de la película y era la película de La Seta Rubia de Alfredo de Estefano. Y gracias a esa cosa que yo encontré casualmente en Argentina en una especie de un rastro, afortunadamente se ha podido ver y se ve bastante bien. Sí. Y no está mal. No está mal. No está mal. Está mejor la batalla del domingo pero la otra está. Sí, sí. Tiene más en paque. Tiene más en paque. Bueno, y luego tienes a todos los Garcís. A todos, bueno, todos los Garcís. El Atlético. Yo creo que se ha hecho del Sporting de Gipón, aunque diga lo contrario, porque ya la misma camiseta. Ahora de Garcís había, tú no sé si te acuerdas de un crítico que se llamaba Alfonso Sánchez. Hombre. ¿Te acuerdas? No sé cómo piensas que se me va a olvidar. Alfonso Sánchez. pues hice un documental. Cuando decía, hombre, no confundí con que hablaba así. Mira, ¿sabes cuando la última vez que había Alfonso Sánchez? Cuando presentó Sam Peckinpah en la balada de Cable Hood, que estaba borracho como una cuba y entonces estaba con ella, no sé, no era Gilset John, era otra belleza rubia. Y entonces, borracho como una cuba. Y sale Diego Galán y le dice a Peckinpah, dice, usted, señor Peckinpah, esa violencia de su cine expresa la violencia del imperialismo norteamericano. Y el otro se le entiende borracho como estaba y decía, son of a bitch, bitch. Se reía. Bueno, pues estaba Alfonso Sánchez con una mujer altísima, que no sé si sería su mujer o alguien, o musa, o algo. Y yo recuerdo que iba Sam Peckin para salir de esa rueda de prensa y Alfonso Sánchez tratando de apartar a los rojeras que querían morderle, porque claro, después de la humillación de Diego Galán, querían pegarle a Peckinpah, que como estaba tan borracho ni se enteraba, y iba, Alfonso Sánchez era, yo era muy alto a su lado, o sea, era además redondito y tal, y hablaban con dificultad tremenda, pero era así. Y me mira, yo era un chaval entonces, y había ido con mi amigo Gonzalo Tena al Festival de San Sebastián porque era la última vez que apareció Frit Lang, que hiciera un homenaje en el Cursal Antiguo. Entonces me mira, mira al borracho y hace así, como diciendo, bueno, esto es la vida y es así. Pero un personaje maravilloso que hacía unas críticas a mediodía en la televisión. Sí, sí, pero estaba todos los días en la televisión. Era fabuloso, era un personaje. Pues Garci hizo un documental que lo vamos a sacar ahora en Flixolet. Bueno, y tal vez sabes una película que tiene Garci que se llama El fútbol, que es un documental también sobre el Atlético de Madrid y tal, que también está en Flixolet. Si es que tenemos de todo en Flixolet. ¿Cómo está el sector ahora mismo? En el cine me imagino que la cosa aflojando pero en la plataforma en Flixolet me imagino que todo lo contrario. la gente, mira, sabes cuál es el problema que han venido todas las plataformas de golpe. Sí. Entonces, indiscutiblemente las más conocidas, las más famosas, los que tienen el producto que gustan a la mayoría de la gente pues son Netflix y Amazon. Entonces, luego hay otra serie de plataformas, bueno, y Movistar, por supuesto. Luego hay otra serie de plataformas que estamos esperando en nuestro momento como Flixolet. Estamos esperando en un momento que cuando la gente ya se sature de ver todas estas grandes producciones americanas, todas estas grandes series americanas, pues entonces me darán a ver... Que este año, por cierto, son bastante malas. Yo las series no me gustan. Estamos en una época bastante, bastante mala. Hace tres años yo creo que se alcanzó el apogeo de las series y entonces vamos en barrena, todos son parodias de parodias de parodias. A mí las series la verdad es que no me llaman mucho la atención. Ahora, las películas sí, porque una película sabes que te puede durar dos horas o tres horas como el Cid. No más, ¿me entiendes? Y en tres horas como el Cid antes daban un intermedio o como películas visiten nuestro hogar, intermedio, visiten nuestro hogar. Y ahora no, ahora la verdad es que ver una serie hay que tener mucho tiempo y sobre todo hay que tener valor para estarte horas y horas delante de un tres horas. Hay algunas buenísimas indiscutiblemente, pero lo que tú dices, yo creo que el cénix de la serie se cogió hace tres años y ahora no ha vuelto a tener... Además, es que ya ahora repetir, repetir, repetir fórmulas, asegurar, porque también es un mercado en crisis y luego lo venden todo a Asia que les da lo mismo y a Occidente lo tienen abandonado. Pero fíjate, yo en Flix solé, aparte de algunas series, ¿sabes lo que me gusta de las series las de abogados españoles? Oye, son mucho mejores de lo que yo recordaba. La que hizo Pedro Masó que se llama, ¿cómo se llama? ¿Primera enseñanza o segunda enseñanza? ¿De abogados? No, turno de oficio. Turno de oficio. Turno de oficio. Esa es excelente, pero excelente, pero es que además con unos buenos guiones. Y además actual... Porque un problema de las series ahora lo que se avecina es que son chascarrillos. Es hasta canada, guarrada, caca, culo, pedo, pis. Pero ahí no, ahí tienes un argumento y hay un abogado que tiene problemas de conciencia porque está defendiendo lo que no debe. Uno se enamora de la becaria que no debe porque se ha... Y que las leyes no han cambiado mucho, ¿eh? No, y sobre todo... Y es que un día ojeé un capítulo, no sé por qué, dije, pero si esto está de actualidad, o sea, no tiene nada... Lo que no ha cambiado es la naturaleza humana. Y ahí se ve, en un juicio se ve. Sí, sí, sí. Si esa serie, esta de abogados hubiera sido Rod Huson, el abogado, y hubiera sido éxito mundiales. Más que... ¿Cómo se llamaba aquel abogado? Perre Mason. Más que Perre Mason. Que han hecho una, por cierto, una secuela lamentable. Bueno, igual que Ben Hur, la secuela de Ben Hur fue una cosa horrorosa. Aunque no lo han hecho los caballos de plastilina, ya, porque es una cosa ridícula. ¿Y en el cine se está invirtiendo o está parado? Sí, lo que pasa es que el cine ahora tiene un problema, que hacer un rodaje ahora mismo es muy complicado. Porque cuando das dos positivos te suspenden el rodaje y te mandan 15 o 20 días a casa a recuperarte de todo lo que has hecho. Entonces es parar una película, parar una serie. Y luego la cantidad de gente que tienes que reunir. Bueno, ahí hay un rodaje y ya no lo hace por unos de 100 personas. Pues fíjate, yo iba a hacer una película que quieren hacer ahora la Fundación La Bordeta que me iba a ir este fin de semana a rodar el miércoles y no han suspendido. Porque claro... Y ahora casi todo está suspendido. Y fíjate, hasta que nos vuelvan a juntar los que éramos sus alumnos en el Instituto de Teruel, claro, eso, hay un momento en que te puedes juntar. Luego a lo mejor vete tú a saber cuándo podemos reunirnos y juntarnos. Nosotros íbamos a empezar una película este verano y la hemos tenido que dejar para enero y a ver si en enero esto se ha solucionado. Porque es una película que se rueda toda en Sevilla, que es La piel del tambor, el libro de Reverte. Y la verdad que no nos hemos atrevido porque en cuanto tienes que traer a dos actores extranjeros en cuanto se ponga uno mal o algo es que te han hundido el rodaje y tienes que esperar cuatro o cinco meses a continuarlo si es que lo puedes continuar. Y con el consentimiento de Reverte que suele ser pejiguero con todos sus... Bueno, tal y como está el mercado ahora pocas pejigueras. No, pero bueno, pero Reverte tiene muchos éxitos cinematográficos, aparte de la triste. Tiene la carta esférica, tiene muchas... Maestro del Rima. Esta otra que hice yo con él, ¿cómo se llamaba? Una de... No, una de Manuel Uribe, que era toda de un barco, de un... se rodó en Cartagena. Me acuerdo yo, pero bueno. Bueno, no, la carta esférica iba a decir no. Están chivando. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. La carta esférica, dicen que es. No, esa es la carta esférica, es la del barco. Sí. Claro, esa es. Entonces, la que no sé cuál es, es la otra que se hizo en Francia, con una coproducción con Francia, que funciona muy bien y es otra película fantástica de él, un buen libro de él. Y esta de la piel de tambor es una historia muy bonita, muy de aquí y muy de Roma. De más. ¿De fútbol no vais a hablar? Es que nos quedan tres minutos, cuatro. Es que, vamos a ver, ¿qué vais? ¿Pero para qué queréis un delantero teniendo a Llorente, que es el mejor fichaje que ha hecho el Atlético de Madrid en la vida? Bueno, hemos hecho buenos fichajes también. pero tan barato, con ese precio. Marco Llorente es un jugador espectacular. Bueno, todos los jugadores del Atlético de Madrid son espectaculares. Sí, pero algunos, unos más que otros. Bueno, pero bueno, todos brillan bien y todos juegan bien. Y además, hijo de lechuga, de grosso, o sea, es la dinastía madridista jugando. Oye, y tenemos al mejor delantero centro en este momento yo creo que menos el ese que oje también en el Real Madrid, Lewandowski, ese que siempre mete cuatro o cinco goles. el anciano Lewandowski, sí, sí, sí. Yo creo que se va a acabar de entrenador del Madrid antes que de jugador. Bueno, pues es posible, Es posible que entrenadores, estos enseguida se hacen entrenadores, los jugadores. Claro, ya tenemos a Raúl, Guti, y luego ya será Lewandowski. Ya será Lewandowski. No, pues a ver si esta noche tenemos suerte. Lo tenéis más fácil que nosotros en Mönchengladbach. Pero va el Mönchengladbach, que en esta, el Mönchengladbach, como le llaman allí, no tienen mucho, van casi los últimos a la liga, ¿no? Sí, alemán, un equipo alemán es un equipo. Bueno, alemán siempre se ha dado muchas tardes. Muchas tardes. Hasta que llegó Guardiola al Bayern y lo machacamos. Pero en fin, pero vamos a ver, si le dimos al Barça, mi duda es, ¿nos tocan dos partidos buenos, dos partidos malos, o uno malo y otro bueno? No, hombre, no, hay que tener confianza. Yo, ninguna. Yo ya solo veo los partidos cuando ganan. Habéis perdido contra el Sartar y os arrastraste las vestiduras, empecéis a decir, a llorar, esto no continúa, tal cual. Luego ganáis a Barcelona y parece que no pasó nada. Sí, sí, que como no ganemos en Monturra, estamos jorobados. Y vosotros en Salzburgo podéis tocar el Danubia Azul, vamos, esto es una cosa... Vamos a ver si se dejan, vamos a ver si se dejan, que esto de Red Bull no tiene muchas, muchas consideraciones. Yo es que, a mí Marcos Llorente me parece un jugador, ya me parecía tan extraordinario en el Madrid, que es que además de cuatro o cinco posiciones, me recuerda el primer Guti que llegó a jugar de delantero centro antes de que llegara Ronaldo el Gordo y era buenísimo también, porque cuando uno es bueno, es bueno. Es bueno siempre. Pero Marcos, la verdad es que tiene una fuerza, tiene un físico que es insuperable. tiene una zancada que solo ha tenido Cristiano en sus buenos tiempos aquí. No, no, yo, mira, si ahora mismo pudiera firmar el resultado del Atlético para el Madrid, te lo firmaba. Pues no. Se va a mojar sobre la situación política, presidente, ¿qué le parece? Como está gobernando el gobierno. La pandemia es terrible. La pandemia es terrible y además es un efecto dominó que si no te pilla al principio te va a pillar al final, pero va a pillar a todo el mundo. Quieras o no, te va a pillar a todo el mundo. Y lo que pasa es que dentro de lo difícil que es manejar en todo el mundo una cosa de estas, pues aquí tenemos los problemas que tenemos siempre como españoles que somos. tenemos siempre los problemas que la gente sale por la noche, la gente no lo toma mucho en consideración y sobre todo que no toman las consignas. La gente dice que es que como los que tienen que dar las consignas no saben porque no están enterados de esto. No, pero no las cumplen. Porque no las cumplen, pues entonces el problema es este. Pero bueno, yo espero que esto de aquí a final de año que pueda estar solucionado. Bueno, sí, yo también espero que este año los Reyes Magos sean generosos. En el sector del fútbol no se está haciendo mal. En el sector del fútbol hay muchos controles, ¿por qué inventáis algo más para fingir que hay público? Porque lo malo no es el fútbol que al final, oye, el fútbol si es bueno el partido es bueno el partido y si son buenos jugadores tal. Pero es que los realizadores que son limitaditos si no tienen un buen director que son muy limitados siempre sacan el vacío. La grada vacía. Están como disuadiendo al público de que vea el partido. Pero déjate de poner las gradas vacías aunque sea ponme la cara de la Ansufati pero no me pongas la grada vacía. Pero normalmente en algunos estadios los tapan técnicamente los tapan con una cotilla. Pero eso cuando ha empezado el partido. Pero antes te han metido 12 minutos de cemento armado que a ti dio da pena. Ahora es una pena porque la verdad es que yo que he vivido muchos partidos sin público la verdad es que llegas allí y es una desolación. Y yo creo que para el jugador ese campo tan bonito del metropolitano. Y sobre todo una cosa importante el jugador se motiva mucho con el público. El jugador y el árbitro se motivan mucho con el público. Sobre todo los árbitros se motivan mucho con el público. Sí, porque lo que interfiere el público en una jugada o algo es lo que tarda un árbitro en reaccionar para ver si se ha equivocado o no. ¿Me entiendes? Y entonces eso es muy importante para... ¿A ti no te parece que el VAR de todas maneras es bueno? Yo estoy en contra del VAR lo he explicado ya mil veces y siempre digo lo mismo. Antes había un problema que era el árbitro. Ahora hay tres problemas. El árbitro, el VAR y los que controlan el VAR. Bueno, pues como no pienso discutir con Enrique Cerezón nunca pues sobre esto tampoco voy a discutir. Porque hay que hacerse de Flixol. ¿Tú estás a favor del VAR o no? Totalmente. Mira, nos han pitado después de 14 años un penalti en el Nou Camp sin el VAR porque no nos lo habían pitado. ¿Sin el VAR de qué? ¿Pero fue justo o no? ¿Cómo? Justísimo. Pero si un poco más y le arrancan las camisetas y casi se le hacen las rayas. Y dice, hombre, es que no debería estirar tanto la camiseta. Bueno, pues que no la estire. Y dice, es que se nota mucho en el VAR. Pues no lo hagas. Federico, decían que las camisetas ahora que las hacen muy ligeritas que entonces en cuanto las coges que prácticamente es como una... ¿Tú te acuerdas que empezó el Betis para que no los agarrasen? Que les llaman totalmente despegadas al cuerpo. Sí, sí, sí. De una época en que les dio a todos por ir con eso. Es decir, a mí no me agarran la camiseta ahora sí. Hay que llevarlas. Aparte, a la edad de Ramos, tiene que ir con la camiseta holgada. Claro que sí. Pero eso nos vendría mal en el centro de la defensa. Pero eso dicen que es para picar a la gente. Para que vean el volumen de la camiseta. Si hay un tonto que pica... En fin, hay que hacerse de Frick Solé. Y el gol de Modric. Sí. Que es la plataforma española. Eso hay que recordarlo también. Y además donde está no solo todo el cine español, sino el gran cine clásico, el del cine negro, el francés, el polar francés, que es un cine policía extraordinario. Y el cine italiano. El cine italiano que es maravilloso. Porque hubo una época en que italiano era Berlusconi. Era la competencia de Hollywood. Pero de verdad. En todo el mundo. En todo el mundo. Pues ahí está. Pero solo en Frick Solé. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a vosotros. Pausa, dos minutos y a la vuelta habla Andrés Amorós, que no es del Atlético de Madrid, precisamente. Un libro sorprendente. Un éxito chocantísimo. Sí, lo es. Me ha sorprendido Andrés porque es un fanático de Frick Solé. Llevas apuntadas las películas en una libreta. Las que tiene que ver. No, no, claro. Las que tiene que ver. Es que es un erudito de lo español. Claro. Sí, sí, sí. Está muy bien. Es que dice ¿te gusta el cine español? Sí, eres de Frick Solé. No, pues entonces no te gusta el cine español. Es más, no te gusta el cine. Porque claro, Retorno al pasado, la película de Jack Turner. Retorno al pasado. Si no has visto Retorno al pasado, no has visto Retorno al pasado en Frick Solé, pues no sabes lo que es el cine negro. Oye, también puedes ver las de Tinto Bras, también están todas las de Tinto Bras. Eso es para la cosa redonda, ¿verdad? Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.